¡Espéñalo el dueño! Solo tengo para con ti No te das cuenta No lo has notado Y te quiero más De lo que hoy puedo decir Que yo solo tengo voz para ti No te das cuenta No te das cuenta No te ases No te das cuenta No te das cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!